Bueno señores, noticia de último minuto, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente. Ejército entrega a migración, 125 indocumentados detenidos en comunidades de Dajabón durante operativo. Antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Mediante la continuación de los operativos de interdición migratoria realizados en varias comunidades de la provincia fronteriza de Dajabón, ejecutados por miembros del ejército dominicano, fueron detenidos y entregados a la Dirección General de Migración, unos 125 extranjeros haitianos bajo un estatus migratorio irregular. Los 75 hombres, 22 mujeres y 28 menores de edad fueron apresados en distintos barrios, municipios y sectores tales como el municipio de Loma de Cabrera y el distrito municipal de Santiago de la Cruz, bajo el área de responsabilidad del 10º Batallón de Infantería comandado por el coronel Genaro Agramonte Parra. Miembros de la Dirección General de Migración, DGM, el ejército y Cefrón intervienen este viernes el distrito de Santiago de la Cruz, donde han sido detenidos docenas de haitianos por sus condiciones irregulares para estar en el país. La fuerte presencia de las autoridades en dicho lugar, se desarrolla atendiendo la denuncia del director de esta junta distrital, Walfrey Labor, quien alertó sobre la supuesta presencia peligrosa de extranjeros haitianos que han cometido varios asesinatos y robos de ganado en la zona. Las unidades conjuntas intervinieron los principales cruces de caminos, calles y carreteras que dan acceso a las fincas agrícolas. Dichos operativos e intervenciones se desarrollan en cumplimiento a las disposiciones emanadas del Ministerio de Defensa, el Comandante General del Ejército, así como el Director General de Migración, bajo las directrices del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que dirige el presidente Luis Abinader. Bueno señores, ahí ustedes pueden ver cómo es que están las cosas en la República Dominicana. A pesar de los ataques que ha recibido el gobierno dominicano por parte de organismos internacionales y ONG y el mismo gobierno haitiano, aún así el presidente de la República, Luis Abinader mantiene su política migratoria de deportar 10.000 nacionales haitianos semanal. Ay, ay, ay señores, esto está cada día más fuerte. Asimismo, que no se rinda el presidente. Señores, y por otro lado, no se vayan porque ahora sí es verdad que viene lo bueno. Yadira Malte lo hace de nuevo señores y revela las verdaderas intenciones del presidente de la República Luis Abinader acerca de las deportaciones de los nacionales haitianos. Ay, 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 señores, escuchen con mucha atención lo que acaba de revelar Yadira Malte, porque sé que cuando lo escuches, te vas a quedar con la boca abierta. Señores, miren esto que dice aquí, mirenlo bien, compártalo también. Dice el gobierno deportará hasta 10.000 vecinos por semana, operativos se ejecutarán de forma inmediata. Miren la matemática, ellos van a deportar 10.000 semanal y aquí están haciendo que le están dando papeles a 1.200 niños diarios. O sea, en el país entero, mujeres que vienen a parir aquí, de nacionalidad de aquel lado, carajito hecho de aquel lado, que vienen a nacer aquí, nacen 1.200 niños diarios multiplicados por los 365 días del mes, del año, perdón, estaríamos hablando de unos 438.000 niños que van a tener la nacionalidad suya y mía y los mismos derechos también. Entonces, no le haga mucho caso a eso, que eso es allá antimovimiento. ¿Por qué? Porque aquí, de por sí, estamos entre los 5 y los 7 millones de ellos. Y que usted me diga que usted va a deportar 10.000 semanales, eso es un insulto a la inteligencia del pueblo dominicano. Porque entre los que nacen, entre los que entran, que diario aquí deben entrar, diario deben entrar los 10.000, que usted diga que usted va a deportar 10.000. Ustedes no han hecho un censo de la cantidad de gente que hay aquí. Ustedes no lo tienen a ellos registrado con cosas aquí de visualización ni con huellas. Ustedes no tienen una base de datos, de la cantidad de ellos que entra aquí. Ustedes no lo tienen organizado en un sistema. Lo que quiere decir que ustedes no tienen cómo cuantificar eso. Ni tampoco tienen cómo determinar si llega uno hoy y ustedes lo deportan, no le hace un expediente, no tiene un expediente en el sistema, no tiene infracciones, no tiene su base de datos, no tiene su documentación. O sea, esto es una cosa infuncional, mi hermano. Es infuncional lo que ustedes están haciendo. Como siempre lo caracteriza al PRM, es una acción, es una acción improvisada. Porque no tienen un plan ni tampoco saben cómo resolver el problema. Yo sí sé cómo resolverlo. Bueno, señores, ahí ustedes pudieron escuchar las declaraciones de Yadira Malte, las cuales fueron dura y cortante. Ay, 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 señores. Yadira Malte no tutubea para decirle las verdades a quien sea. Hasta el mismísimo presidente de la República, Luis Abinadel. Bueno, señores, esto está fuerte, fuerte. Y no se vayan todavía, porque aún quedan informaciones que lo van a poner a ustedes a temblar. Pero antes de, quiero pedirte que me dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios acerca de lo que dijo Yadira. Porque recuerda que tu opinión también cuenta. Ahora sí, vámonos con otras noticias. Tú estás haciendo el mejor trabajo del mundo. Y aquí el pueblo dominicano no se levanten dos patas. Completo el pueblo. En contra de la inmigración ilegal. Aquí no importa la posición social que tú tengas. O el capital que tú tengas. O el poder que tú tengas. Es que el único que puede resolver esto es el pueblo dominicano. Punto y aparte. Es que se saque de la cabeza que este dilema no lo resuelve el pueblo. Es que se tiene que sacar eso de la cabeza. Es que lo único... Esto no lo resuelve un partido. Yo le he dicho en todo mi video. Esto no lo resuelve un partido. Esto no lo resuelve la organización internacional. Esto no lo resuelve un gobierno tampoco. Esto lo resuelve el pueblo dominicano en pantalonado. Mira. Exacto. Esto es más sencillo. Es una cosa que yo siempre he dicho que yo quiero repetirte a ti para que la gente... La pandemia es importante. ¿Quién paró la reforma? El pueblo dominicano. El pueblo dominicano. Miren, yo le voy a decir una cosa. Una cosa que yo rescaté en una entrevista que yo hice recientemente fue que la dominicanidad es más vieja que la misma República Dominicana. Yo quiero repetir eso para que ustedes lo entiendan. La dominicanidad, lo que es un dominicano, es más viejo, más viejo que la República Dominicana. Para que ustedes tengan una idea, el primer mestizo dominicano registrado, hijo de pañoles, con taíno, se fue a pelear con México con los pañoles. Entonces yo quiero que ustedes entiendan, yo quiero que ustedes entiendan que la dominicanidad tiene cientos de años de historia por encima de la República Dominicana. Por eso es que nuestro escudo es rescato y siempre digo eso. Por eso es que nuestro escudo dice una palabra en alto, no es la primera, pero es la más alta, que es patria. Dios, patria y libertad. ¿Y qué es lo que patria? Patria significa la tierra de mis padres. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa eso. Oye, óyeme lo que te voy a decir. Voy a aportar algo a lo que tú estás diciendo. Primero, nosotros tuvimos el primer diplomático y revolucionario y guerrillero de América que fue don Enrique Bejo, autodenominado por el español. El cacique Enriquillo fue el primer revolucionario, guerrillero y diplomático de todo el nuevo continente. Y eso no se reconoce. Vamos a entrar en algo de historia. Porque yo lo que quiero es rescatar lo que tú estabas diciendo ahorita. Nosotros no podemos entrar ni en el culto de la persona, ni en el culto de la organización, ni en que, coño, Juvenal, tú se habla bonito, tú pudieras ser diputado. Nada de esa mierda. Aquí esa vaina no es, es innecesaria. Yo siendo diputado o tú siendo presidente o cosas. Nada de eso sirve si el pueblo dominicano no está empantalonado en resolver este problema. Si el pueblo dominicano se empantalon y lo resuelve, todo el mundo puede continuar con su vida. Todo el mundo puede, porque ahora mismo todos estamos levantados en ascuas con lo que está pasando. Yo personalmente me levanté cuando yo vi cómo se metió migración en la ciudad Juan Bosch y salieron apedreados. Y hoy, bien, no se puede entrar al hoyo de Friusa. Manito, pero te voy a decir algo y escucha que te lo estoy diciendo hoy y tal vez yo no te vivo por ese momento, tal vez no sea en cinco años, tal vez no sea en diez años, pero yo te voy a decir algo. Al fin y al cabo, tú abriste una caja de Pandora que en un momento de la historia futura, tú vas a tener que asumir tu responsabilidad. Y lamentablemente, la caja de Pandora que tú abriste, que lamentablemente tú estás siendo un líder ahora mismo y tú, aunque tú no lo hayas notado, aunque tú Ángelo y Génesis no lo hayan notado, va a llegar el momento donde nosotros los dominicanos. Yo, por ejemplo, que no me gusta la gente y que no me gusta hablar fuera de aquí, ni que nadie me tope. Pero al fin y al cabo, después que sé que la misión se concrete, tú vas a ser llamado y tú lamentablemente vas a estar obligado a responder al llamado del pueblo, porque ese fue el camino que ustedes tomaron. No, no, no lo ponga así, porque yo el camino que yo te es el camino del activista. El camino del activismo. Yo soy una persona que me pongo una mochila y digo un problema, pero yo no, yo no quiero, personalmente no quiero hablar mal. Legal, ya tú no perteneces, ya tú no te perteneces. No, no, claro que no, porque yo, yo, tú no puedes decir eso porque mi mayor responsabilidad es mi familia. Y si por alguna razón, mira, yo te voy a decir una cosa que inclusive relajando nos lo decía el gallo cuando estábamos caminando con él. Juvenal, cuida tu familia, que yo tengo cuatro, que yo he tenido cuatro esposas. Y yo le dije, mira, no hay nada que, mira, por nada del mundo yo voy a sacrificar a mis hijos. Tú sabes por qué? Porque donde quiera que yo llegue, ese lugar donde yo esté, para mis hijos ese va a ser su patria, porque precisamente eso es lo que significa patria. Por eso es que nosotros todos, todos los dominicanos, no yo, todos los dominicanos tenemos que sumarse. Yo sencillamente soy un mensajero aquí. Yo no que yo no quiero adueñarme del mensaje. Este mensaje es de todos los dominicanos, no de Juvenal Berene. Si nosotros no paramos la inmigración ilegal en la República Dominicana, no va a haber dominicanidad en pocas generaciones. Si nosotros no le decimos al pueblo haitiano con todo corazón, miren, ustedes pueden resolver su problema y ustedes pueden levantar su país, vayan y arreglen su país. Y desearle lo mejor con corazón, pero con corazón deseáselo de verdad. Porque hay gente que nosotros lo metemos en el tolae aquí y lo que vemos es que están repartiendo odio. Y lo que más quieren los adversarios de esta lucha ver es que nosotros no estamos llenando de odio para forzar que nosotros tengamos que aceptar a esa gente. Juvenal, tú sabes por qué yo te digo lo que te digo. Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo el mismo aporte que tú. Tú sabes cuál es el mayor aporte que yo estoy haciendo a la patria? Mis hijos, la educación de mis hijos, la formación de mi familia, el legado es lo más importante. El legado que su papá le dejó a Ángel, el legado que tu papá te dejó a ti, el legado que mi papá y mi mamá me dejaron a mí, el legado que tú y yo le voy a dejar a mis hijos. Eso es lo que nos construye como patria y eso es lo que quieren destruir. Es que el mensaje aquí, el mensaje aquí es que qué fortuna tú le puedes dejar a un hijo, qué poder tú le puedes dejar a un hijo, qué educación tú le puedes dejar a un hijo que tenga mayor valor que dejarle un país íntegro como el que te dejaron a ti bonito. Es que eso no tiene precio. Los países no se compran en Amazon. Tú no puedes estudiar para tener un país. Sí, mira, yo creo que uno de los puntos cuando acabemos todo esto, Juvenal, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el primer bastión que nosotros tenemos, del que nosotros tenemos que tomar posesión, es de la educación. Porque tú sabes, Juvenal... Eso es una lucha, eso es una lucha que en su momento vendrá. Tú sabes que esto es un plan a 20 años mínimo. Cambiar la sociedad dominicana es un plan a 20 años, 50 años. Lo logró en 50 años, lo logró... ¿Cómo que se llama? Donde matan la gente, lo político, vaina... No me acuerdo ahora mismo, ese país de Asia. Pero lo primero que nosotros tenemos que cambiar es la educación y la cultura. Nosotros debemos volver a ser dominicanos, porque la sublimación ideológica, la influencia, la empatía selectiva, la confusión y toda esa cosa tiene a nuestros jóvenes y a nuestra generación entretenida en pajarito preñado. Lo primero de lo que nosotros tenemos que tomar posesión como dominicanos es del Ministerio de Educación y cambiar todo ese currículo, que lo único que hace es crear empleados y subordinados. Nosotros tenemos que invertir en creación de estudio técnico y tecnología. Tenemos que invertir en cosas, en modernizar la educación dominicana, incluir morales cívicas, incluir que los estudiantes dominicanos sean capaces de reflexionar, no desmemorizar o embotellarse las cosas. Yo creo que si vamos a luchar por un cambio, yo estoy de acuerdo contigo, vamos a luchar por un cambio real desde la raíz. Que ya cuando nosotros terminemos, o cuando nos quiten del medio, o cuando hagamos algo, sea ya una ola o una avalancha que nadie pueda frenar un movimiento sin cabeza, un movimiento que no tenga una cabeza. Por eso que mira cómo tú estás circulando para lo que yo te estaba diciendo. Por eso es que el culto a la persona, el culto a la organización, el culto, tenemos que soltar eso. Nosotros ya tenemos un blueprint, nosotros ya tenemos un map, un plano de esto, que se llama la Constitución de la República Dominicana. Más lejos aún, nosotros tenemos el manifiesto de 1844, que fue lo que dio nacimiento a la República, porque los dominicanos ya existíamos, que eso lo hemos hablado muchísima vez. Mira, los dominicanos estaban existiendo desde antes que se hiciera la catedral, desde antes que se hiciera la UAC, que es la Universidad Primada de América. Porque ¿quién fue que construyó esos dominicanos? Construyeron eso para dominicanos. ¿Por qué aquí se hizo una universidad o una catedral? Eso se hace en colonia, eso no se hace en colonia, eso se hace en países, eso se hace en sitios donde tú quieres tirar raíces, que fue lo que pasó aquí. Y los criollos, que es lo que somos nosotros, nosotros somos criollos, los criollos, los criollos fueron los que arrancaron este país. Y nosotros tenemos que seguir con valentía tirando eso para adelante. Ahora, eso no es la antigua orden dominicana, eso no es ho, eso somos todos los dominicanos. Todo el que levante su bandera y cante su escudo, tiene que tener esa lucha. Claro que sí. Y la antigua orden no es solo ustedes. La antigua orden es los miembros que están y los que no están. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo y ahora te entendí. Me bajé de mi ego y te entendí. La lucha está en cada... La lucha y la antigua orden dominicana está en cada uno de nosotros. La lucha se va a acabar porque el juvenal diga, tú sabes que me voy a dedicar a mis hijos, me voy a dedicar a mi familia, me voy a salir de esta lucha, se va a acabar la lucha, se va a acabar la lucha porque Ángelo no quiere seguir y tiene que dedicarse a cualquier otra cosa, a su negocio, o lo que sea. Ya se sembró la semilla y yo me siento muy bien porque el pueblo dominicano ya está abriendo los ojos. Vamos a ser sinceros. Lo grande logro en todos los países de Latinoamérica, quienes lo logran son la clase media. No, y mira, el discurso es muy sencillo. El discurso es muy sencillo. Nosotros somos un país, tenemos regla inmigratoria, nosotros tenemos la migración que nosotros necesitamos y queremos que no desplace nuestra mano de obra y nuestra ciudadanía y hasta un punto llega la migración. Lo que ha ocurrido en Haití no es... No, para la gente que no está oyendo. No es para... No es... No es... Lo que ha ocurrido en Haití no es para... No es responsabilidad de ningún dominicano. Eso ha sido responsabilidad del pueblo haitiano. Entonces, ellos que resuelvan su problema. Una pregunta que ya tengo que irme a hacer tarea con los hijos míos. Te voy a hacer una pregunta. Juvenano, vamos a... No estoy tarde, sí, yo lo sé, pero imagínate. Mira, llegué del trabajo hace un rato, tenía que respirar. Mira, Juvenal, una sola pregunta a ti, Ángelo. Vamos a dejar que este pendejo hable. Almagro. Sí, vamos a dejar que hable. ¿Ya le habló? Ok. Ya le habló y dio su discurso, pero... Ojo, que nosotros no podemos ser proactivos, aunque tú no nos creas con esta lucha. O sea, nosotros tenemos que esperar que las cosas sucedan para reaccionar. Nosotros no podemos ser reactivos. Hubo un cambio en la Constitución, reaccionamos. Hubo un cambio en cosas, porque mira qué pasó. Mira qué ha pasado, por ejemplo, con lo que ha pasado en el Congreso. Lo que se mandó al Congreso con respecto a la reforma constitucional, por ejemplo, yo lo leí, yo lo tengo en la mano, yo lo vi, que solamente tenía el riesgo del asunto de los diputados, eso de nacionales, que en proporción subieron y se redujeron los diputados. Pero hay muchísimas cosas que hay que aplaudir. Esa reforma se está reduciendo la cantidad de diputados, por el amor le dio del país. Eso es algo que todos estamos aplaudiendo. Es un ahorro para el país. Entonces, por lo menos, no hemos visto que ese documento se ha cambiado. Hasta que no se cambie y se vea realmente lo que se cambió, nosotros tiramos para adelante. Ahora, lo que nosotros no podemos tener, óiganme bien, es como tuvimos con la reforma fiscal. Porque la reforma fiscal, el documento que se mandó, nos empobrecía a todos como estaba y sobre todo no decía claro que iba a pasar con todo ese dinero que se le está dando a la inmigración ilegal. Entonces, no están sacando dinero nosotros de un bolsillo para hacerlo, para hacerlo cosas. No, eso no, eso se va. Entonces, nosotros tenemos que, a medida que vaya sucediendo la cosa, nosotros tenemos que ser reaccionarios. Almagro todavía no ha metido la pata. Todavía. Yo me tiré el discurso del del inicio ahora y él dijo una frase muy bonita, que los pueblos hay que respetarle su decisión. Y yo lo estoy cogiendo con su palabra. Vamos a ver lo que viene con eso. Vamos a ver.